El año pasado se anunció Enchroded, un nuevo juego de supervivencia, género que parece volver con fuerza este 2024. Tras el anuncio en 2023, sus creadores publicaron una demo temporal durante el último Steam Nest Fest que logró encandilar a muchos jugadores, y hoy el juego se lanza por fin en la plataforma de acceso anticipado de Steam. Nosotros en Vandal ya lo hemos jugado y desde luego podéis prepararos para un título de lo más interesante. Bienvenidos a nuestro gameplay comentado de Enchroded. De entrada, lo primero que quiero contaros es que a nivel argumental Enchroded es un título con más chicha que muchos de los juegos de supervivencia que nos encontramos en el mercado, y es que os puedo adelantar que Queen Games ha querido que su título tenga muchísimo de juego de rol comenzando por la narrativa, a lo que le siguen algunas mecánicas jugables. En Enchroded viajamos al reino de Embervale, que ha caído en desgracia por culpa de los deseos de poder de sus dirigentes, con los ancestros del reino liberando una plaga que consumió a la mayor parte de los habitantes del mismo, dejando unos pocos elegidos, puros de corazón, invernando en unas extrañas jarras para despertar años más tarde del inicio de esa plaga. Como supervivientes, despertaremos en mitad de la nada y nos encontraremos con un mundo precioso a nivel artístico, lleno de peligros en forma animales salvajes o no muertos, y zonas que aún siguen infectadas por una peligrosa niebla. El objetivo será sobrevivir, crear una base para obtener recursos y mejorar el equipo, descubrir más de la historia de la caída de Embervale a través de un montón de documentos que encontré por todo el mundo, y liberar el reino de esta niebla para que recupere toda su belleza y esplendor. Durante las primeras horas de juego me he encontrado con un inicio clásico dentro del género de la supervivencia. Al principio solo tenía unos harapos para cubrir mi cuerpo, y debía de comenzar a recorrer el bello reino de Embervale para encontrar recursos clásicos como agua y comida para alimentarme, rocas, fibra o madera para crear equipo, y comenzar a construir la base o refugio para tener un sitio donde descansar y forjar armas u objetos útiles para la aventura. Uno de los puntos que más me han gustado de Enroded son todas las posibilidades que nos da a nivel de construcción de edificios, con un gestor muy completo para la vez intuitivo, que me permitía crear con facilidad edificios de múltiples plantas y todo tipo de fortalezas, tiendas o casas. Además, más allá de recolectar recursos, crear ropajes o construir, tampoco tarda demasiado en comenzar a combatir con un sistema en tercera persona que luce bastante bien. Este combate está a mejor cuidado que en varios títulos del género, y se siente muy cercano al de grandes juegos de acción y rol, combinando todo tipo de armas cuerpo a cuerpo y a distancia, esquivas, bloqueos, e incluso mecánicas de sigilo para poder hacer ataques sorpresa letales a los enemigos. Todo el combate funciona muy bien a excepción de la herramienta para fijar el objetivo, que da algunos pequeños problemas y debe arreglarse, pero en líneas generales lo he pasado muy bien combatiendo contra animales no muertos y jefes finales con sus propias mecánicas al más puro estilo MMO. Así que las mecánicas de juegos de supervivencia se ejecutan muy bien en el Road Dead en todos los sentidos, a lo que hay que añadir un combate bastante cuidado y un mundo que es bonito a nivel artístico que ya le sitúan como una buena alternativa para los aficionados al género. Pero además, hay que sumar otros factores, como un árbol de habilidades para el personaje bastante completo, similar al que se puede encontrar en un montón de juegos de rol y acción que vale para alterar de forma notable las características del PJ y hacerlo más resistente, más letal en el uso del sigilo. Este árbol es bastante profundo y según se va progresando con el personaje podemos enfrentarnos a los peligros del reino de Embervale de una u otra forma en función de las características que hayamos escogido para nuestro alter ego virtual. Además, hay un modo cooperativo para hasta 16 jugadores y también se puede disfrutar perfectamente en Road Dead en solitario, si así lo preferís. Y de hecho, durante la partida hay que buscar a otros personajes controlados por la IA que pueden ser nuestros aliados y que están invernando en otras vasijas muy similares a la nuestra. Localizar a sus personajes y despertarlos es clave, ya que es fundamental para el progreso y por ejemplo, el primero que yo rescaté fue el herrero, lo que me permitió acceder a nuevas armas que me vinieron muy bien para enfrentarme al primer jefe final. A nivel audiovisual, en Road Dead es un videojuego que se deja disfrutar muchísimo y que tiene bastante mimo a nivel artístico en el diseño de los templos, el reino, los personajes e incluso en la elección de la paleta de colores. Si hablo de rendimiento, lo cierto es que al menos yo no he tenido graves problemas técnicos y he podido jugarlo con comodidad a 1440p con gráficos al máximo y DLSS en modo calidad a unos 95 FPS aproximadamente, utilizando un Nvidia GeForce RTX 4080, un procesador 11900K, 32 GB de RAM, almacenamiento SSD en NVMe y Windows 11. No me he encontrado con bugs graves y los mayores fallos los he visto, como ya comenté, en el sistema de fijación de objetivos que debe pulirse y a nivel técnico en algunas texturas un tanto borrosas que deben corregirse. Para ir terminando con este video, después de un tiempo en el dique seco y con proyectos que no han terminado de cuajar, parece que el género de la supervivencia resucita este 2024 con algunas alternativas de lo más interesantes que comenzaron hace pocos días con Palworld y que continúan ahora con Shroded. El juego de King Games tiene una base jugable sólida, un sistema de construcción muy completo, buenas mecánicas de combate, un toque rolero muy interesante, cooperativo para un buen puñado de jugadores y un muy buen gusto a nivel artístico que hacen que en su conjunto pueda convertirse en uno de los títulos de supervivencia a destacar este 2024. Eso sí, después ocurrirá como en cada proyecto que sale en los accesos anticipados Steam y va a depender de sus creadores y su ritmo de trabajo el que se convierta en un éxito o acabe siendo olvidado, pero desde luego en Shroded tiene mimbres de sobra para lograr el triunfo. Esto es todo amigos de Vandal, si os ha gustado este video ya sabéis, dadle a like, suscribíos y activad la campanita para que se os notifique cuando subamos nuevo contenido. Un saludo a todos, chao chao amigos.